¡Vámonos con los 5 mejores de Score Final! El Clausura 2015 inicia de esta manera, pareciendo Dairon Moreno. Así es como se lleva el arquero del Puebla, ¡pum! ¡Adentro! El número 5 apareciendo, este futbolista de gran calidad y su conjunto estrenando uniforme. Llegamos al número 4 con los Pumas Universitarios. Ismael Sosa conecta, recibe y de primera, ¡adentro! El gol número 4, los Pumas vistiendo de blanco en Ciudad Universitaria. Y es así como saltamos al número 3, apareciendo Roque Santa Cruz, la contratación del torneo. Que la manda así, Joao Rojas de Palomita se tiende. El pase sensacional del paraguayo. Y así es como llega de esta manera el ecuatoriano para conectar. Llegamos al número 2. El América presentándose en casa de color verde. Y Darwin Quintero al científico. Aparece de esta forma sin pensarlo, ganándole al fuera de lugar. Es como conecta. Este sensacional gol. Pero el número 1 es de una calidad inmensa. Porque aparece el chavo, el argentino. Así ¡pum! Matías Alustiza la conecta de esta forma. No deja pensar al arquero. Y Puebla gana los 3 puntos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!